Amén. Vamos a tener un examen, ¿verdad? No, 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 así no. Pero estaría bonito, quizás, no sé. Bueno, ¿todo bien? Ok, buenas noches, ¿cómo están? Me alegre estar aquí otra vez con cada uno de ustedes. Y qué gran bendición aquí estar. Espero que fue una bendición lo que hemos estudiado y todavía falta más, ¿verdad? Hay siete en total y hoy solo vamos a hablar del número tres. Entonces, falta, falta todavía. Mañana vamos a tener en la noche el estudio del número cuatro. Pero a las doce, todavía está a las doce, reunión de jóvenes. Necesito confirmarlo. Confirmarlo. Mañana también los jóvenes pueden venir en la tarde, ¿verdad? Pero quizás once, quizás doce, pero todavía tenemos doce. Y entonces el domingo, el domingo me ponen a trabajar aquí como burro, ¿verdad? Y me ponen a trabajar porque el domingo dos veces en la mañana predico. Después vamos a comer. Qué bien, gracias a Dios. Y después de comer, yo termino con el número siete. Y orre que no tengo sueños, ¿verdad? Después de comer. Pero será como a las cuatro en la tarde. Entonces, hay que tener planeado estar todo el día de domingo, ¿verdad? Y la gente también, ¿traen la comida o vamos a tener aquí? Todos vamos a traer comida. Todos van a traer, ok. No me gustan huesos en mis tamales. Esa es la única cosa. Segundo de Roberto 3.4. Dice que es pecado poner huesos en sus tamales, ¿verdad? No, 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 pero es mi opinión. Pero está bueno y me alegra que podemos, pues, estar juntos, ¿verdad? Y una gran bendición estar aquí con cada uno de ustedes en esta noche, conociendo. Horrible soy con nombres. A veces acuerdo, a veces no. Pero más o menos Eduardo y me olvidé. ¿Otra vez? Miguel. Había Melquisedec aquí. Wow, nunca conocía Melquisedec, pero ahora sí conozco. Pero no voy a dar diezmo, disculpe. Pero, entonces, aquí estamos todos. Hermano Manuel, le dije, ¿verdad? Mi hermano Eduardo, hermano Waller, todos los que están. José, ahí atrás. José Luis es, ¿verdad? Entonces, mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes, haciendo la obra del Señor. Y esto es lo que Dios me había llamado a hacer. Es un llamamiento. No es una profesión o trabajo. Es un llamamiento. Servir a Dios. Entonces, a veces yo digo, gracias por esto. Y a veces yo digo, ¿por qué a mí, Señor? Porque cuando uno es poco cansado, mi voz va un poco. Entonces, hay que ahorrar que mi voz todavía está hasta el fin. Pero también tenemos visitantes. Aquí está Grant y su esposa Janet. Y ellos solo hablan en inglés. Pero vinieron a conocerme a mí, persona a persona, porque me miran en YouTube. Y entonces, han escuchado ya el mensaje en inglés. Pero ya venían a escuchar un poco en español. I said, you came to hear it in Spanish because you already heard it in English. But we're glad you came tonight. Y también, I want to say Susan, correct? No. Sarah. Sarah. Sarah y con ella, Sara. ¿Saraí o Sara? ¿Cuál es? No, no, no. Está ella con otros. Gracias por estar aquí otra vez. Bueno, ya gastemos mucho tiempo, ¿verdad? No, no, no. Pero vamos a estudiar el número tres. Vamos a Efesios capítulo cinco. Efesios capítulo cinco. Y aquí, ya hemos estudiado el número uno de nuestros misterios. Habla del nacimiento de Cristo, ¿verdad? De María como virgen. Y era virgen en aquel entonces. ¿Es virgen todavía María? No. No, la iglesia católica dice que sí. Pero, según la Biblia, ella tenía por lo menos seis otros hijos. Entonces, la iglesia católica tiene equivocado en decir que hasta ahora es ella. No. Ella tenía otros hijos. Y de la divinidad de Cristo y todo esto, de la Trinidad. Ayer, hablemos de Cristo en nosotros que creemos. Y cuando somos salvos, entra dentro de nosotros el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del número tres. Y esto podemos poner aquí porque aplica a nuestro tiempo. Nuestra dispensación es la palabra que me gusta usar yo. Estamos aquí en el tiempo de la gracia o de la iglesia. ¿Y dónde estamos? Pues aquí, ¿verdad? Muy cerca del rapto. Que venga pronto el Señor. Oh, qué bueno. Que venga ahora mismo y no tengo que terminar. En el cielo ya sabemos todo. Amén. Pero si no, pues seguimos adelante. Y hoy vamos a hablar del tema que muchos no quieren. De todos se enojan cuando escuchan de esto. Porque hoy en día vivimos en una vida en que han engañado muchos. Y han apartado muchos de la Biblia. Pero yo quiero seguir a la palabra de Dios. Amén. Y si ustedes son como yo, que aman la palabra de Dios, pues debemos obedecerlo. Amén. Entonces vamos a estudiar lo que dice en Efesios capítulo 5. Y tengo que leer un poco aquí porque está hablando del tema. La palabra misterio, ahí está en el versículo 32. Este misterio grande es. Es un misterio muy grande. Mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Entonces vamos a hablar del misterio de Cristo y su iglesia. Pero queremos leer todo empezando con versículo 22. ¿Ok? Yo leo de 22 hasta 33. Dice, Las casadas se en sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque al marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el salvador del cuerpo. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo seen a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas. Así como también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y gracias a Dios, ¿qué hizo Jesús? Él murió por su esposa. Por nosotros que somos salvos. Para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Qué importante es la palabra de Dios. Es como agua que nos limpia. Por esto debemos leerlo todos los días, ¿verdad? Para versículo 27. Para que la presentase a sí mismo. Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque son una sola carne, dice la Biblia. Cuando estamos casados somos una carne. Y dice, Porque ninguno aborreció jamás su propia carne. Antes la sustenta y la cuida. Como también el Señor a la iglesia. Gracias a Dios que Dios está cuidando a nosotros, ¿verdad? Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne, dice, y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se pegará a su esposa, y los dos serán una carne. Y dice, Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Pero vosotros también, cada uno en particular, ame tanto a su propia esposa como a sí mismo, y la esposa que tenga en reverencia a su marido. Aquí miramos un misterio. Y está hablando de dos cosas, de Cristo y su iglesia. Pero dice que el matrimonio es un tipo de esto. Entonces el matrimonio es un tipo de esto. ¿Cómo lo puedo poner aquí para que podamos entender? Aquí tenemos el marido, ¿verdad? El marido es la cabeza en el matrimonio. Él es que usa el pantalón. El pantalón, ¿verdad? A veces las mujeres dicen, yo voy a usar los pantalones. Bueno, están en contra de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, el marido es la cabeza de la familia. Abajo del marido, en sujeción, en la palabra, debe ser la esposa. Y abajo de ella y él son los niños, ¿verdad? Y abajo de ellos son los perritos. Y abajo de ellos son los gatos. Y abajo de ellos son los perros. No sé. Pero así es como Dios había dicho. Que en la familia, el marido es cabeza. Pero dice que en la iglesia, el marido es un tipo de Cristo, de Jesús. Y la mujer, el tipo, es como la iglesia. Entonces, es una cosa muy interesante cuando miramos esto. En nuestro matrimonio, yo y mi esposa, yo a veces siempre tengo que pensar en esto. Porque yo quiero ser buen tipo de Cristo. Y ella quiere ser buen tipo de lo que debería ser ella, la iglesia. Pero una cosa, yo soy pecador y Jesús no. Entonces, soy mal tipo yo, de Cristo a veces. Y yo siempre tengo que pensar en esto. Uy, yo no quiero gritar, yo no quiero enojarme. Yo quiero ser como Cristo. Porque en tipo, soy tipo de Cristo. Y la esposa es tipo de la iglesia. Y la iglesia debe obedecer a la cabeza de Jesús. Como la mujer debe obedecer a su esposo. ¿Amén? ¿Entienden eso? En el mundo en que vivimos hoy, ay, no quieren eso, ¿verdad? Aquí en el mundo tenemos los feministas. Otros los llaman los feminazis, ¿verdad? Y ellos dicen, yo no tengo que obedecer a ningún hombre. Y no quiero nada con los hombres. Y es triste para mí. Porque la cosa que yo he visto, las mujeres más felices, son las cristianas que tienen buen esposo y están en sujeción. Y quieren servir a su esposo. Y las mujeres más, pues es la palabra odiosas, o ¿cómo es la palabra? Bueno, enojadas son las que van a la universidad secular y aprenden de estas cosas. Y ellos solo quieren gritar y decir malas cosas. ¡Guácala! Son, ¿verdad? Las mujeres que no quieren a Dios. Pero cuando una mujer es cristiana y obedece a Dios y está en sujeción a su marido, ¡qué bendición! ¿Por qué? Porque está enseñando a sus niños cómo estar en sujeción. ¿A quién? A Jesús. La mujer rebelde usualmente va a tener niños rebeldes. Es importante proteger su testimonio, ¿verdad? Si tú eres una mujer, ser buen ejemplo de la iglesia. Y un hombre debe ser buen ejemplo de Cristo. ¿Me entienden eso? Es difícil, es difícil. Pero mirando a Cristo y la iglesia, y como en el matrimonio es como el marido y la esposa, y marido se llama la cabeza, olvidé poner aquí. ¿Qué es que miramos en esto? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros. Entonces, Cristo hizo ya el sacrificio. Sacrificio. Él sacrificó a sí mismo por nosotros. Por su gran amor. Entonces, debemos amar tanto a nuestras esposas que sacrificamos. Bueno, a veces es un gran sacrificio, ¿verdad? Un hombre me dijo una vez, ¡Ah, mi mujer es horrible! Entonces, yo sacrifico más que Cristo en aguantarla. No, no, no. Así no, es imposible, ¿verdad? Pero, ¿qué debemos hacer? Los hombres deben amar tanto a su esposa que sacrifica para ella, en trabajar y todo. Y la mujer debe sujetar, ¿cómo es la palabra? ¿Es correcto decir someterse? Someterse. Entonces, someterse. La mujer debe amar tanto a su esposo que ella está en sujeción, porque ella está allí para ayudarle. ¿Cómo dice la Biblia de la mujer? En Génesis, capítulo 2, es la palabra que, bueno, es una palabra que no usamos hoy en día mucho. Más que todo es palabra de la Biblia. Pero Dios creó a la mujer. ¿Y de dónde? Del lado del hombre. De la costilla, ¿verdad? No de aquí, porque si había quitado el hueso de aquí, el hombre siempre va a pisar sobre ella, ¿verdad? No de aquí, porque si salió de aquí, entonces ella será más inteligente que él. Entonces, del lado de donde estaba cerca es su corazón, para mostrar que vamos juntos y yo te amo, ¿verdad? Para mí es interesante cómo Dios hizo esto. Pero, ¿qué dice en Génesis 2, 18? Y dijo al Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda hedonia para él. La mujer, Dios hizo a la mujer para ayudar al hombre. ¿Cómo van, mujeres? ¿Están ayudando bien a su esposo? Esto es su propósito de estar aquí. Algunas mujeres dicen, pero tú no conoces a mi esposo. ¡Oh, es horrible él! Quizás. Pero mire, en tipo, es un tipo de Cristo. Y hay que tener, como dicen en Efesios que hemos leído, tenerlo en reverencia. Porque no solamente están en reverencia él, en tipo, ¿quién es? Jesús. Jesús, al obedecer a su esposo, es obedecer a Dios. ¿Entiende eso? Yo sé que es, a veces, muy difícil. Pero la Biblia dice que la mujer tiene que obedecer a su esposo. Yo tenía una, ¿cómo se llama? Cuando no es su hermana de sangre, pero cuando se casa su padre otra vez y ella tiene hijo. ¿Cómo es? Hermenastra. Y ella no fue salva. Pero su mamá sí, su mamá siempre dijo, hay que obedecer a su esposo. Pues el esposo de ella era borracho. Y entonces, él siempre vino borracho a casa, golpeando a ella y todo. Y ella dice, ¿cómo puedo yo obedecer a aquel? Y mi papá me contó que ella confesó a él lo que ella hizo. Y esto es lo que hizo ella. Y no recomiendo que lo hacen, ¿verdad? Pero cuando llegó a casa él, borracho, golpeaba a ella. Y él se desmayó y estaba ahí dormido. Y ella buscó una, ¿cómo se llama? Calcetín. Y lo puso adentro en naranjas. Y hizo así, ¡bom, bom! Cada vez que lo pegó a ella, ella pegó a él. Y él siempre levantó en la mañana diciendo, ¿qué tal? ¿Por qué tanto tengo yo? Ah, pues por estar barracho. Pues, ¿no recuerdas? No, no recuerdo nada. Ah, entonces, ¿por qué tomas? Y él pensó que pasó fuera esto. Y él dijo, yo no voy a tomar más. Porque yo, ¿cuánto que me duele? Nunca sabía él que era la mujer que lo hizo. Pero esto no recomiendo, ¿verdad? No está bueno. Nunca vamos a golpear a Jesús, ¿verdad? Pero es interesante. Sí, yo entiendo que a veces los hombres son malos. Son mal tipo de Cristo. Pero nuestro pensamiento como cristianos debe ser, Yo quiero ser buena esposa a mi esposo. Porque yo también quiero ser buen cristiano a mi marido Jesucristo. Porque él es mi cabeza. ¿Todos entienden eso? Espero que sí. Vamos a 2 Corintios 11.2. 2 Corintios 11.2. Y yo quiero contarle algo para mí un poco chistoso, ¿verdad? Pero es algo que debemos pensar. ¿Cómo le digo, verdad? Es misterio esto. Segundo de Corintios, ¿cómo le dije? 11.2. 11.2. Pablo está hablando a la iglesia. Mira lo que dice. Porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios. Porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, la iglesia es como una mujer. Ok, yo físicamente soy barrón. Y los hispanos, ¡uh! Machismo, ¿verdad? Un barrón, yo, yo barrón. Y sí, somos barrones a veces. Pero espiritualmente, ¿qué somos? Mujeres, ¿verdad? Espiritualmente soy mujer, ¿yo? Y usted, si tú eres salvo. Entonces, debemos recordar eso. No quiero maltratar a mi esposa porque Dios está en el cielo. Dice, ok, yo lo voy a hacer lo mismo a usted. Si quieres. Oh, y no, no. Entonces, por esto yo quiero ayudar y amar y cuidar a mi esposa. Pensando, si Dios está mirando a mí, Él va a decir, ok, yo lo voy a hacer lo mismo a usted. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros debemos respetar a la mujer. Amén. Bueno, los hombres, Dios nos puso como a trabajar y a cuidar. Trabajamos, traemos el dinero, ¿verdad? Y todo, lugar para vivir. Y la esposa usualmente cocina. Y cocina muy bien. A veces, si una mujer no sabe cómo cocinar, pues, oh, qué triste, ¿verdad? Hay que aprender porque es importante. Pero todos aquí, oh, qué rica, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero es una cosa, es el tipo de Cristo y la iglesia, ¿ok? ¿Todos entienden eso? Algunos aquí quizás no son casados. Bueno, si tú eres una mujer soltera, lo que yo recomiendo, buscar el más mejor cristiano que puedes. Porque es puro infierno vivir con un hombre inconverso, que toma y que hace malas cosas. Si tú eres una mujer cristiana, orad. Señor, envíeme un buen tipo de Cristo. Yo quiero un barrón, pues, de honra, ¿verdad? Honroso. Quiero un buen, buen cristiano. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que Dios odia el divorcio. ¿Sabe que este versículo está en la Biblia? En este tipo de Cristo y la iglesia, ¿hay divorcio? El año pasado, el año pasado, no. Ayer, hablemos de la salvación y cómo estamos sellados. En el plan de Dios, un cristiano no puede salir. Siempre estamos. No hay el divorcio en el plan de Dios. Por esto, los cristianos jamás, nunca deben divorciarse. Es algo que Dios no quiere. Porque quebranta este tipo de Cristo y la iglesia. Entonces, hay que escoger. Porque cuando se casen, están para la vida. Dicen, ¿tú crees en el divorcio, Roberto Breaker? No, en divorciarse, no. En asesinar, sí. Pero divorciar, no. Es una broma, ¿verdad? Porque ya, si muere ella, busco otra. No, no. No, pero es para siempre. Es algo que debemos recordar. Cuando estamos casados, es hasta la muerte. Es para todo. No es, bueno, no funcionó. Vamos a divorciar. Cristo, gracias a Dios, no dice, Ah, ya no te quiero. Vete al infierno. Así no es. Entonces, el divorcio no es el plan de Dios. Amén. Bueno, vamos a Efesios 1, 22. Entonces, yo quiero explicar y hablar de esto. Y hoy en día, vivimos en un tiempo en que muchos no van a la iglesia. Muchos en el mundo no entienden que es el matrimonio. Por esto tenemos muchos divorcios. Y cuando hay divorcio, esto es problema para la sociedad. Y entonces, queremos una sociedad cristiana. Amén. Esto es siempre mejor. Ok. Efesios 1, 22. Yo tengo algunos versículos aquí y tres puntos que voy a poner aquí. Efesios 1, 22. Mire lo que dice. Efesios 1, 22. Efesios 2, hablando de la iglesia, dice. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Hablando de Jesucristo. Y dio lo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, versículo 23. Efesios 3, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Cuando se casan hombre y mujer, son una sola carne. El cuerpo de él ahora pertenece a ella. Y el cuerpo de ella ahora es de él. Este es lo que la Biblia dice en 1 Corintios 7. Entonces, son una carne. Bueno, cuando somos salvos, es lo mismo. Estoy en Cristo y Cristo está adentro de mí. Como hemos visto ayer. Entonces, la iglesia tiene nombre en la Biblia. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Cristo, iglesia, es el cuerpo de Cristo. Como el marido puede decir, esta es mi esposa. Y el cuerpo de ella es de mí. Y viceversa. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es una cosa, pues, interesante pensar, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Colosenses 1. En Colosenses capítulo 1 dice lo mismo. Colosenses 1, 18. En Colosenses 1, 18 está hablando de Jesucristo. Y otra vez dice cabeza. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. El cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia. Quiero también versículo 24. Que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, esto voy a poner aquí. ¿Qué es la iglesia? Es como un cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Todos entienden esto? Y qué interesante que es como el matrimonio. Se juntan dos, son un solo cuerpo. Interesante, ¿verdad? Es un misterio, porque ¿cómo son uno si hay dos? Dos no es uno, pero en los ojos de Dios estos dos ya son uno. ¿Entiendes esto? Yo no. Solo lo creo porque la Biblia dice, pero es difícil entender. Pero así dice la palabra de Dios. Y habla Dios del matrimonio y todo. Y habla de Dios de qué es la iglesia. La segunda cosa es, ¿con quién comenzó la iglesia? Bueno, yo no sé si voy muy largo hoy, pero quiero darle buena doctrina, ¿verdad? Ahora, ¿con quién comenzó la iglesia? Ahora, yo siempre le digo, ¿verdad? Que cuando aprendemos los misterios, no podemos caer en las falsas doctrinas. ¿Se llama el cuerpo de quién? De Cristo. Pero si tú vas a la iglesia católica, ¿qué dicen ellos? Bueno, la iglesia comenzó con Pedro, dicen. Entonces, ¿por qué no se llama cuerpo de Pedro? No, se llama cuerpo de Cristo, de Jesús. Hay una secta también que yo he conocido, hay muy pocos de ellos, pero llamamos a ellos hiperdispensacionalistas. Y ellos hablan mucho de Pablo, y bueno, esto está bien, Pablo está en la Biblia, pero tanto que hablan de Pablo, ellos mismos dicen que la iglesia comenzó con Pablo. Y yo digo, no, se llama el cuerpo de Cristo, no el cuerpo de Pablo. Entonces, mire qué importante, yo sé que es doctrina básica lo que estamos estudiando, pero tenemos que tener este fundamento, las cosas básicas, para no apartarnos en otra secta. ¿Me entiendes? Es el cuerpo de quién? De Cristo. Y vamos a Mateo, rápidamente, Mateo 16. Para mí, yo nunca quiero ser católico, porque estudiando la iglesia católica, yo veo muchas doctrinas muy falsas. Y cómo tienen que cambiar su doctrina, para que estén de acuerdo con su tradición. Y como les digo, los católicos dicen que con Pedro comenzó la iglesia. ¿Por qué dicen así? Ellos dicen, está ahí en la Biblia, en Mateo 16. Oh, ok. Leímos Mateo 16, 15. Mateo 16, 15. Viene Pedro a hablar a Jesús. Mateo 16, 15. Dice, díseles él, ¿pero vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Y respondiendo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ok, la iglesia católica dice, oiga bien lo que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia católica dice que cuando está hablando Jesús, dice, tú eres Pedro, y sobre usted, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Así está hablando Jesucristo? ¿Sabe la diferencia entre la palabra esta y esa? Jesús es la roca. Entonces él dice, tú eres Pedro, y la palabra Pedro significa una piedrecita. Jesús dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, yo, Jesús, porque la Biblia dice que Jesús es la roca, edificaré mi iglesia. La iglesia católica no entiende eso, y ellos dicen, ah, sobre Pedro entonces. Y olvidan Jesús. Qué horrible, ¿verdad? Y aún más para mí es tan divertido, porque mire, leímos lo demás. Aquí dice en versículo, bueno, un poco más abajo. Y versículo 22, ¿qué dicen los católicos? Pedro era el primer papa, dicen ellos. Bueno, en la Biblia no hay papas, pero según ellos, el primer papa. Ok, mire lo que Jesús dijo al primer papa. Si es la verdad. 22, y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, y ninguna manera esto te acontezca. Pedro dijo, Jesús, tú eres mentiroso. Qué horrible decir, pero si fuera el primer papa, está diciendo, Jesús, estás equivocado. Wow, qué malo. Versículo 23, entonces, él volviéndose, dijo a Pedro, ponte detrás de mí, ¿quién? Satanás. Si fuera el primer papa, Jesús llamó al primer papa, Satanás. Qué divertido, ¿verdad? Por esto yo no soy católico, porque están equivocados. La roca es Cristo. Amén. Para ver esto, vamos a 1 Corintios. Y si no me equivoco, es 1 Corintios 10, 4. Y eso es algo que debes saber, porque yo imagino que cada uno de ustedes tiene familia, que son católicos, ¿verdad? Quizás, porque muchos de los latinos tienen familia, y ellos van a hablar con usted de lo que creen. Y tú tienes que saber en la Biblia cómo mostrar a ellos, mire, su doctrina está equivocada. No es el cuerpo de Pedro, es el cuerpo de Jesús. Pero, ¿qué dice en 1 Corintios 10, 4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. En mi Biblia, roca tiene R grande. No sé si tiene ahí mayúscula, la R. Dice, de la misma roca. O en inglés dice rock, con R mayúscula. La roca espiritual, a los que los seguía, la cual roca era quién? Cristo, no Pedro, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendemos Cristo y la iglesia, y cómo es como tipo de hombre y su esposa. Pero la iglesia comenzó, ¿con quién? Con Cristo. Entonces, no Pedro, y no Pablo tampoco. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Y si entendemos, ¿cómo podemos nosotros juntarnos con la iglesia católica? No podemos. Hoy en día, hay una cosa que se llama ecumenismo. ¿Ha escuchado de esto? Ecumenismo. La iglesia católica de Roma, ahora, está yendo a todas las diferentes denominaciones. Diciendo, ven a nosotros. Somos cristianos, vamos a juntar todos. Juntamos todos, hermanos, vengan, dice. Y para juntar con ellos, ¿sabes qué tiene que hacer? Botar fuera la doctrina. Ok, punk, vamos. No, pero con la Biblia, ¿cómo puedo yo juntar con una religión que enseña falsa doctrina? No puedo. Pero muchas religiones, muchas sectas que dicen que son cristianos, ya han entrado otra vez. Y yo no tengo tiempo a hablar de esto, pero cuando llegamos al número 6, misterio de Babilonia, voy a hablar un poco más de la iglesia católica, porque cuando viene el rapto y la verdadera iglesia de Cristo sale, el cuerpo de Cristo, los que son salvos, Satanás va a tener su propia iglesia durante este tiempo. ¿Sabe esto? Guiado por el Papa. Quiero preguntarle algo, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es? ¿Sabe qué es? El Papa después del rapto. ¿Por qué no fui? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no fui? Porque no es salvo. Tiene otra doctrina, ¿verdad? Pero él necesita aceptar a Cristo, pero no. Según la iglesia católica, ellos no enseñan la doctrina sana de Dios. ¿Qué enseña? Es por obras. Y tú tienes que hacer todas estas cosas, la misa, confirmación, confesión, todo, todo lo que dicen. Y uno dice, ok, si hago todo esto, cuando muero voy al cielo, dicen, lastimosamente no, tú vas a quemar en purgatorio. ¡Ay! ¿Para qué entonces? Yo no entiendo. ¡Qué falsa la religión! Cuando Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Entonces, doy gracias a Dios que yo tengo la Biblia, que me da esperanza, no maldición. El otro día estuve leyendo algo en el periódico y dijo, el Papa que murió en 1200 algo, ya salió de purgatorio hace poco. ¿De ver? ¿Estaba ahí 600 años o algo? No. Según la palabra de Dios, si somos salvos, vamos al cielo al morir. Amén. Muchos versículos que tengo aquí. Pero otra cosa que quería decir, ¿quién predica en la iglesia? Oh, ok, esto es una cosa. ¿Quién predica en la iglesia? El hermano Antonio no está, ¿verdad? No llegó. Porque él me preguntó de esto ayer. Estaba, pues, feliz, quería escuchar los versículos y ya no está. ¿Alguien quiere tomar notas para dar a él o algo? Hoy en día vivimos en un tiempo muy feo en que hay muchas sectas. Yo he leído que hay más que 3,000 sectas cristianas. Imagínense. Y cada uno enseña otra cosa. Bueno, ¿cuál es la verdadera? La que está siguiendo la palabra de Dios. Para mí, lo que yo he estudiado los más cerca de la Biblia son los bautistas. Las otras siempre apartan. Aunque que yo he visto bautistas en los salvos, ¿verdad? Ser salvo no es ser bautista. Pero cuando somos salvos, está bueno que somos bautistas, ¿verdad? Pero no voy al cielo porque soy bautista. Voy al cielo porque soy salvo. ¿Me entiende eso? Pero la más cerca por mucho tiempo fueron los bautistas. Porque quieren guardar la doctrina sana. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto de mujeres predicadores? ¿Permite Dios la mujer predicar en la iglesia? Vamos a ver lo que la Biblia dice y yo voy a permitir a usted decidir. Vamos a leer cuatro reciclos y yo voy a pedir a usted decirme después de leer si la mujer puede ser pastora o diácono. Vamos primero a 1 Timoteo 3. Porque hoy en día miramos a muchas mujeres que dicen, yo soy pastora. Y yo digo, oh, ¿lees la Biblia tú? Porque en la Biblia no hay. ¿Qué dice? 1 Timoteo 3.1 1 Timoteo 3.1 Es el primer pasaje. Palabra verdadera es esta. Si alguno apetece obispado. ¿Qué es obispado? Ser pastor. Obra buena desea. Es ministerio pues que el obispo sea irreprensible marido de una sola esposa. ¿Dice ahí esposa de un solo marido? Claro que no. Entonces Dios puso como la cabeza el hombre. Y no permita a la mujer gobernar. Bueno, muchas mujeres están enojadas con esto, ¿verdad? Pero piensa bien en el tipo de Cristo y la iglesia lo que están pensando. Es como la iglesia diciendo, Dios, no queremos lo que tú dices. Qué horrible eso. Algunas mujeres, ay, yo no me gusta como tú me dices mi marido. Pero cuando la mujer quiere ir en contra de la palabra de Dios, está diciendo a Dios, no me gusta lo que tú dices en la Biblia y yo no voy a escuchar. Qué gran pecado, ¿verdad? Leímos otro. Tito 1, 3. Siempre me preguntan, ¿puede ser mujer? Bueno, la mujer puede hacer muchas cosas. Pero ser pastora o diácono, esto no, según la palabra de Dios. Tito 1, 5 y 6. Tito 1, 5 dice, Por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden las cosas que faltaban, y ordenases ancianos. El anciano es otro nombre para el pastor. En cada ciudad, como yo te mandé, si alguno fuera irreprensible, marido de una sola esposa. Ninguna parte dice, o una mujer. No, dice marido de una sola esposa. Entonces, ¿es posible que la mujer puede ser pastora, según la palabra de Dios? Bueno, según la palabra no, pero, ¿qué dice la palabra? Pero si tiene, ay, qué guácala, ¿qué tal si es lesbiana y se casa con otra? No, es otro problema, ¿verdad? Entonces, en ninguna manera, en ninguna manera, esto será peor. En ninguna manera puede ser la mujer esto. Vamos a ver otros versículos de lo que la Biblia dice en cuanto de eso. Este, hay cuatro versículos. Primero de Timoteo 2. Entonces, Dios no odia a la mujer, en ninguna manera. Pero Dios dice que la mujer debe tener un hombre cuidándola. Físicamente, el hombre es más fuerte y cuida a la mujer, pero espiritualmente. ¿Recuerdas en el principio, cuando vino Satanás a engañar, a quién vino? ¿A Adán o a Eva? ¿Por qué? Porque es más fácil engañar a la mujer que al hombre. Es cierto. Hay un dicho que el hombre ama lo que vea. La mujer cae en el amor con lo que escucha. Entonces, vienen los mujeres ruegos, se llaman, ¿verdad? Y hablan cosas dulces y la mujer, así. Porque son muy emocionantes, ¿verdad? Entonces, Satanás conoce a esto. Y hasta el principio dijo, yo puedo ir a la mujer y engañar a ella más fácilmente que a él. Entonces, por esto necesita la mujer, un esposo, para cuidarla espiritualmente de la doctrina falsa. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok. Una vez prediqué esto y una mujer se enojó y salió. Y decía, adiós. Pero, ¿entonces qué era? Bueno, alguien que no quería obedecer a Dios, no sé. Pero yo sí. Entonces, en primero de Timoteo 2, como le dije, ¿verdad? Segundo, o primero de Timoteo 2, y mire lo que dice. Once. Primero de Timoteo 2, once. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón sin estar en silencio. ¡Wow! Mujeres dicen, ¡ah, Dios me odia entonces! No, nos da después la razón. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado el primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, mas la mujer siendo engañada fue en la transgresión. Entonces, es como le cuento. Es más fácil engañar a la mujer que al hombre. Y por esto Dios quería que la mujer tiene protección. Tiene una cabeza para protegerla. En este mundo hay muchas religiones falsas, guiadas por mujeres. Y ¡uh! Bastantes, ¿verdad? Y muchos, muy feas las enseñanzas. Y puede ir más y más y más. Yo no recuerdo, pero en YouTube alguien me envió una cosa de una mujer predicadora. Y las cosas que ella dijo no están en la Biblia. Era una gran, pues, culta, secta falsa. Una secta falsa. Y no me acuerdo, pero cosas que cuando yo escuché empecé a reírme. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pudiera decir tal cosa a una persona? No era de la Biblia. Y ella estaba diciendo, pero Dios me habló y Dios me dijo esto. Cuando uno habla así y yo leo la Biblia, dice lo contrario. ¿Quién voy a seguir? Pues la Biblia. ¿Amén? No a lo que uno dice. Porque yo puedo decir, Dios me dijo a mí que tú tienes que darme un millón de dólares. ¡Wow! ¿Verdad? No, Dios no me dijo nada. Sí, pero así hablan la gente a veces. Es horrible. Vamos a otro. Primero de Corintios 14. Entonces, yo quiero siempre seguir a la palabra de Dios. Primero de Corintios 14, 34. Otro lugar que habla. Primero de Corintios 14, 34. Vuestras mujeres caen en las iglesias porque no les es permitido hablar. Uf, qué duro, ¿verdad? Sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos porque deshonesta cosa es hablar a las mujeres en la iglesia. Ahora, el contexto es predicar del púlpito. Esto no significa que cuando entra ahí, antes de culto, no puede decir hola hermano y cosas así, ¿verdad? Pero el contexto es predicar en el púlpito. Y la Biblia dice que la mujer no debe ser predicador en el púlpito. Entonces, la pregunta es, ¿para qué la mujer? Algunos dicen, ¿qué soy yo? ¿Puro esclava, verdad? No, ¿qué dice la Biblia? ¿Puede enseñar la mujer? Bueno, la mujer tiene gran obra que puede hacer. Dios puede usar a una mujer en muchas cosas. Vamos a ver, Tito 2. Dios manda a la mujer enseñar a los niños y a las muchachas. Y una cosa que yo he visto hoy en día es que hay muchas mujeres que no están haciendo lo que deben hacer. Los ejemplos más mejores de cristianos deben ser las mujeres. Y enseñar a los niños cómo ser buen cristiano. Pero hoy en día hay algunas mujeres que no enseñan. Y para mí es triste ver esto. Tito 2, 1 al 5. Tito 2 dice, Tu empero habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Los hombres ancianos que sean templados, honestos, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las mujeres ancianas, asimismo que se comparten santamente, no caliminadores, ni dados a mucho vino, sino maestros de lo bueno. Puede enseñar a la mujer, pero ¿a quién? Para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. A que aman a sus maridos y a que aman a sus hijos. A que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus propios maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Wow! ¡Muy fuerte este pasaje! Si la mujer no obedece a su esposo, está blasfemando la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué cosa! Pero así dice la palabra de Dios. Recuérdese que es el tipo de Cristo de la iglesia. Entonces, cuando nosotros no obedezcamos a Cristo, ¿somos culpables de qué? Blasfemar la palabra de Dios. ¡Ay, ay, ay! Yo quiero obedecer la palabra de Dios. ¿Y usted? Sea yo hombre o sea mujer, los dos tienen que obedecer a Dios. Una cosa para mí, yo pienso que es más fácil ser mujer que hombre. ¿Sabes por qué? Dios en el juicio va a ver a la esposa y va a preguntar, ¿obediste a su marido sí o no? Y Dios está mirando a ella para ver si ella obedeció o no. Ahora, el hombre, Dios va a juzgar en una manera más estricta. Porque, ¿qué tal si el marido dijo a su esposa hacer algo mal? Pero ella obedecía. Dios va a decir, era mal, pero obedecía. Ahora, Dios va a regañar mucho a él por haber dicho hacer algo mal. Entonces, a veces tengo yo miedo. ¡Ay, por qué no fui nacido como mujer! La vida es más fácil. Porque si el hombre va mal, pues, bueno, todo es culpa de él. Yo solo tengo nada más que obedecer a él. ¡Qué fácil! Pero él, ¡uh! Va a dar cuenta a Dios, el hombre, ¿verdad? Yo tengo un poco de miedo. ¿Cuántas veces maltraté a mi esposa o grité o hice algo y ni acuerdo? Y algún día Dios va a decir, ¿ahá? ¿Por qué? Y yo voy a decir, ¡oh, no siento yo! ¿Verdad? Por esto quiero ser yo buen ejemplo de Cristo. Pero quiero también que mi esposa es buen ejemplo de la iglesia. Y aquí dice que la mujer debe enseñar. ¿A quién? A otras mujeres jóvenes. ¿Cómo ser qué? Muchas cosas. Hay una lista ahí. ¿Cómo ser templadas, castas? Y todo eso es así. Hoy en día tenemos problemas. Muchas mujeres no obedecen a sus padres. Salen de la casa. Van a la universidad secular a veces. Aprenden cómo emborracharse. Aprenden cómo fornicar. Y miramos muchas cosas feas. Y nosotros cristianos necesitamos más cristianos. Muchos cristianos no ganan otros a Cristo. Y muchos cristianos pierden hasta sus hijos. Y hay menos cristianos en el mundo hoy que antes. ¿Y de quién es la culpa? A veces la mujer por no enseñar bien a sus niños. ¿Cómo ser? El otro día estuve, no me acuerdo dónde. Pero estuve con otro. Y este hombre estaba jactando mucho de su mamá. Mi mamá era bien, buen cristiana. Y ella me enseñó tantas cosas. Y nunca voy a olvidar a mi mamá tanto que me enseñaba. Y el hermano Manuel también lo mismo. Habla de su mamá como cristiana y las cosas. Hasta que hoy recuerdas las cosas que su mamá había enseñado. La importancia es de la mujer enseñar bien a sus hijos. ¿Amén? Entonces así es. Bueno, hay muchas cosas más que puedo decir, ¿verdad? En Efesios 5, lo que hemos leído, versículo 23, dice que Jesús es el salvador del cuerpo. Debemos ser salvos. Esto es más importante que todo. Y en versículo 25, habla de cómo Cristo dio a sí mismo por nosotros, por ella, por su iglesia. Los hombres deben dar mucho a su esposa. Porque trabajan muy duro las esposas. No debemos olvidar esto. Traer flores a veces, ¿verdad? Y cosas así. Chocolates. Pero no demasiado porque ella va a engordar. No, no, no. Pero debemos recordar. Porque muchas mujeres trabajan muy duro. Y Dios está bendiciendo a nosotros, ¿verdad? Si Jesús nos da bendición a nosotros, debemos recordar. Ah, buen tipo de Jesús es dar bendición a mi esposa. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Todas las mujeres están enojadas. No, no, no. Sí, diga. ¿Qué pasa si yo como esposo mando a mi esposa a trabajar o le exijo que trabaje? ¿Sí? En la Biblia, cuidadora de casa. Debe estar en la casa la mujer. Pero a veces yo entiendo que es difícil en la economía y todo. Y algunas mujeres trabajan. Bueno, para mí la Biblia dice que no. Pero si tú, como el hombre, lo manda, algún día tú vas a dar cuenta a Dios por qué existe. Porque ella tiene que obedecer a usted. Y algún día Dios va a decir, ¿por qué hiciste esto? Cuando yo dije, y ahora, oh, ¿por qué hice yo? Entonces, sí, por esto le digo, es tremendo ser barrón. Porque como cabeza tenemos más para dar cuenta. Ser un líder es difícil. Ser un sigador, ¡qué fácil! ¿Entiendes? Es más fácil seguir que, ¿cómo es la palabra? To lead. ¿Cómo se llama? Ser líder es difícil a veces. Porque si andamos mal, ya tenemos que vivir nosotros con lo que hemos decidido hacer. Si hagamos mala decisión, es horrible. Entonces, para mí, yo quiero hablar de esto, de este tema. Porque está en la Biblia. Es algo que debemos recordar. Y yo quiero servir a Dios como la Biblia dice. Y hablando de cómo Cristo dio a sí mismo por nosotros. Yo tenía varios versículos, ¿verdad? Pero ya sabemos que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. ¡Qué gran amor tenía Jesús! Y morir por nosotros. Los hombres aman tanto a sus esposas. A veces es fácil olvidar el amor de Cristo. Y a veces maltratamos a la mujer. Esto no debe ser. Yo pienso que algunos hombres deben ir a Dios en oración y decir, Señor, lo siento que he maltratado a mi esposa. Porque a veces Dios le va a dar a usted lo que usted está dando a ella. Una vez, bueno, como le digo, es difícil hallar una buena esposa hoy en día. La Biblia habla de una mujer buena. Es como un rubí, ¿verdad? Mucho valor tiene la mujer buena. En mi vida yo he tenido cinco novias. Bueno, no a la misma vez. No soy mormón. Amén. Pero siempre he querido casarme y siempre busqué en las iglesias una mujer buena. Y la primera no era buena. Y Dios me enseñó, esto no es lo que quiero. Pero yo tenía una. Y yo no voy a dar el nombre de ella. Pero estábamos al punto de casarnos. Pero antes de casarnos, ella dijo, ya no te quiero. No, ya. Y esto quebrantó mi corazón. Ay, hasta pedacitos. Y yo rey, estuve yo enojado. Y en la iglesia nosotros hablábamos la última vez. Y ella dijo, ya no, ya no. Esta es tu cosa. Y me dio, no me acuerdo, un anillo o algo. Y me dio lo que yo di a ella como símbolo, ¿verdad? De mi amor. Y yo recuerdo manejando a mi casa. Y estuve pensando en todo esto. Y también en esto. Como es un tipo de Cristo y la iglesia. Y yo quería a ella con todo mi corazón. Y estuve yo manejando y empecé a enojarme. Y aquí está la rueda, ¿verdad? Y estuve así enojado. Así manejando. Ella, cómo me maltrataba ella. Mire cómo me hizo ella. Y no era una voz del cielo, ¿verdad? Yo pienso que no era. Pero en mi mente pensé. Jesús estaba diciendo a mí. Es casi igual como usted me maltrataba a mí, ¿verdad? Me has olvidado, ¿verdad? Estás un poco frío conmigo, ¿verdad? En nuestra relación. ¿Ah? Casi igual. Oh, yo me sentí así. Es cierto, Señor. Estuve mal yo contra usted. Como ella estaba mal contra mí. Yo también estuve un poco frío con mi Señor. Y me arrepentí y empecé a orar y decir, Señor, yo quiero ser mejor cristiano. Entonces, me enseñó mucho esto. Es un gran misterio, como dice la Biblia. Pero si pensamos en estas cosas, hace mejor varón. Si el varón está tratando vivir como Cristo. Hace mejor la mujer. Si la mujer quiere amar a su marido como la iglesia debe amar a Cristo. ¿Me entienden? Yo físicamente soy varón. Pero espiritualmente soy mujer. Tengo que obedecer a mi esposo. Mi cabeza, Jesús. Bueno, voy a terminar con Hebreos 13. El matrimonio es un tipo de nuestra relación con nuestro Dios. Y doy gracias a Dios por lo que Cristo dijo en Hebreos 13. Hebreos 13. Ayer hablábamos de cómo nadie puede perder la salvación. Si somos salvos, no podemos perderlo. Y una de las más bellas promesas en la Biblia es esto. Dice en Hebreos 13.5 Sean las conversaciones vuestras sin avaricia. Estando contentos con las cosas que tenéis. Porque el mismo ha dicho. ¿Quién es? ¿De quién habla? De Jesús. Jesús ha dicho. Yo nunca te dejaré ni tampoco te desempararé. ¡Wow! No podemos perder la salvación. Y Jesucristo dice. Nunca, jamás, te dejaré. Ni te desempararé. ¡Qué gran bendición! Y en el matrimonio es para siempre. Nunca debemos divorciar. Para mí es muy triste escuchar que algunos cristianos han divorciado. Y mi pensamiento es. ¡Ah! No leyeron Efesios 5. Porque si habían leído. ¿Cómo pudieron divorciarse? Porque divorciarse es decir. No, ya puede perder la salvación. Pero Cristo dijo. Nunca te voy a dejar. Siempre debemos estar juntos. ¿Qué piensan? Entonces, doy gracias a Dios por este gran misterio. Una enseñanza, pues, básica, ¿verdad? De cosas que, pues, deberíamos saber. Pero hay muchos cristianos que ni idea tienen de eso. Cuando casamos es para siempre. O hasta la muerte, perdón. Pero nunca debemos pensar. Yo me voy a casar y si no me gusta, pues, busco a otra. No. Es algo por la vida. Amén. Entonces, hermanos, si me puedes venir. Quizás hay preguntas. No sé. Pero que pase. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Sí, no. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Hermano Eduardo, pregunte. No, la hermana iba a decir algo, ¿no? No. Ok. Pregunten sin pena. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto, ¿verdad? A muchos no nos gustó. El día de hoy va al estudio, ¿verdad? Porque se trató sobre el hogar, sobre nuestras esposas, esposas a sus esposos. ¿Qué dice? Sí, tengo una pregunta. Sí, sí, diga. A mí me han, yo soy divorciado. A mí me han dicho mis parientes de México que es un, es pastor. Que yo no me puedo casar ya. Sí. O sea, como que yo soy fuchi-fuchi ya. Fuchi-fuchi ya. Ok. Bueno, entonces, en la Biblia habla de esto. En el libro, Pablo habla en el libro de Corintios. Primero de Corintios 7. Y, ¿fue salvo su marido o no? Fue perdido. Dice salvo. Dice, pero no. Si él se fue con otro, él había divorciado a usted. Y si no fue salvo, la Biblia dice que estás libre y puede casar con otro. Pero, ¿qué tal si fuera salvo? Es mejor que queda solo y esperando. Que regresa o se muere. Él, fue mucha infidelidad de él. Y yo quería aguantarle eso. Pero lo que yo tomé la decisión, desde yo divorciarme de él, porque él me dijo que él quería a otro hombre, no a una mujer. Ah, qué horrible. Para mí no fue salvo. Entonces, sí es así. Pero, ¿el divorcio qué es? Muchos piensan que el divorcio es un papel. Porque el Estado dice, tú tienes que tener una licencia de casarse. En los tiempos antiguos se casaron en la iglesia. Eran ellos y Dios. El gobierno no tenía que hacer nada con esto. Pero hoy en día buscamos papel. El divorcio, según la Biblia, es cuando él se juntó con otro. Él se divorció de usted en hacer este acto de adulterio. Mejor si pudiera regresar y quedar juntos. Siempre es bueno porque Dios no quiere el divorcio. Pero si él había hecho a usted, usted sacó papeles, ¿verdad? Pero, ¿quién era que divorció en realidad? Usted le dio papeles a él. Pero en la Biblia, en 1 Corintios 7, habla de esto. Y si uno sale así y no fue salvo, la Biblia dice que ya puede casarse de nuevo. Pero siempre da abstencia, vas a tener problemas. Y sí, siempre vas a tener problemas. He escuchado a uno que su esposa se fue, ni fue salva. Él se casó otra vez. Y olvidó que se casó otra vez. Y se levantó en la mañana y dijo, y su primera esposa se llamaba Cindy, Cindy, o algo, Cindy, veniste, y ella se enojó. Me llamo otra, ¿verdad? Me llamo Sarah, ¿verdad? No sé. Y ella se enojó. Entonces, va a tener problemas si se casan otra vez. Pero lo que Dios quiere es nunca se divorciar. Imagínese si habían enseñado a usted y a él desde la niñez que nunca deben divorciar. Nunca deben adulterar. Hasta hoy quedarán juntos, ¿verdad? Pero no, hoy en día no enseñen esto. Muchos se divorcian hasta dos, tres veces. Y somos pecadores. Y la sangre de Cristo puede perdonar cualquier pecado. Pero esto no es excusa de divorciarse. Dios no quiere que divorciamos. Y, pero si había pasado en el pasado, pues déjalo en el pasado, bajo la sangre de Cristo. Y ahora, si me caso otra vez, con otro cristiano, con el propósito de quedar junto y seguir eso, y no pasar otra vez. ¿Entienden eso? ¿Qué más? ¿Una pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Sí, sí, diga. Hermano, yo también soy divorciada. Pero dice en Mateo, no estoy bien segura la cita, no la encuentro. Que Jesucristo dijo, por causa de que el hombre cometa un error. Sí, sino por adulterio. Adulterio. Sí. Dele carta de divorcio. Y él se divorció a usted por adulterar. Dele carta de divorcio. Yo lo dije, pedí el divorcio. Pero él adulteró. Claro. Entonces, él estaba, cuando se juntan en casamiento, somos una carne. Así es. Pues se fue con otra carne. Pablo habla de esto, dice que puede la iglesia juntarse con una ramera o algo así. Entonces, ¿fue salvo él o no? Según él sigue. Según él, pero no sabemos. Pero si fuera cristiano él, lo que Pablo dice, mejor que todo, esperar. No casar otra vez, quizás regresa. Pero qué tal si él le da papeles y él se casa con otra. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Esperar otra vez. Yo he escuchado historias de hombres que hicieron eso. Y 30 años después, la mujer murió. Y él se arrepintió y regresó. Wow, qué bien, ¿verdad? Pero no siempre pasa esto. Entonces, muchos pecan. Y nosotros tenemos que vivir con los resultos de su pecado. ¿Ok? Pongamos todo abajo de la sangre de Cristo. Ponerlo atrás. Y ahora he tomado nunca jamás divorciar. Y si me caso, busco el mejor cristiano que hay, que piensa igual que yo. Porque no queremos otro divorcio. Divorciarse es mal ejemplo, mal testimonio. Y yo entiendo la diferencia entre el que divorcia y los que son divorciados. Que no hicieron nada. Yo entiendo la diferencia. Pero es una cosa que Dios no quiere. Pero cuando pasan cosas así, pues Dios sí perdona, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Ahora aprendimos de esto y no hagamos el mismo error. ¿Me entiendes? Porque esto es lo que Dios quiere. Casar una sola vez. ¿Entiendes? Yo una vez me casé. Pero tenía, como le digo, cinco novias antes. Y entonces yo aprendí. Wow. Gracias a Dios que ellas se fueron antes. Porque después. Uy. Horrible, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios que Dios me enseñó el tipo de mujer que no necesito. Por estos cuatro. Y casé con mi esposa, el quinto. Cinco es el número de la muerte, ¿verdad? Entonces ya me casé. Ya me morí. No, no, no. Así no. Perdón. Pero no. Pero aprendí mucho. Y hay mujeres que sí quieren seguir la Biblia. Y hay otras que no. Una de mis novias, su mamá divorció a su papá. Y estábamos nosotros juntos por como un año o algo. Y yo dije, ¿crees tú igual que yo sobre todo esto? Y ella dijo, sí, creo mucho, pero mi mamá divorció a mi papá. Entonces, si tú haces lo mismo que él, yo te voy a divorciar. Y yo digo, ok, adiós. Entonces, yo no quiero a nadie que tiene ya en su mente que está bueno divorciar por tal causa. Y él no hizo nada a ella. Solo era un poco duro él con sus niños. Pero quería ser estricto, ¿verdad? Para que sigan al Señor. Y ella es muy rebelde. Entonces, yo me fijé, wow, esa mujer ya ha decidido divorciarme antes de casar. Entonces, ya mejor que no. Entonces, hay que hablar de estas cosas antes de casar. Y entrar en matrimonio con el entendimiento. Mire, esto es para siempre. Yo como varrón quiero ser como Cristo y sacrificar por mi esposa. Y yo como esposa quiero amar a él y ser ayuda hedonia, como la Biblia dice. Y los cristianos deben quedar juntos. Es un mal testimonio divorciarse como cristianos. Y usted no salió en adulterio. Él es quien tiene el mal testimonio. Pero yo sé que dolió mucho a usted, ¿verdad? Y sí, entiendo. ¿Cómo? Diga. Entonces, la mujer se justifica que si el hombre es infiel para con la mujer. Entonces, se justifica que la mujer sea libre. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios 7. Porque depende si son salvos o no. ¿Qué tal si son de verdad salvos? Entonces, es malo que el varón hace esto y yo no estoy apoyando el hombre en ninguna manera. Yo, personalmente, lo que yo creo es esto. Si un hombre lo hace, debe cortar su pene, ¿verdad? Claro que no lo hace otra vez. Porque es un gran pecado, digo yo. Pero, no, esto no podemos. Pero, yo siempre he pensado, si un hombre hace adulterio contra su esposa, algunos seis o siete hombres de la iglesia debemos llegar a su casa con béisbol bat, ¿verdad? Y enseñarle no hacerlo otra vez. No, no. Pero, es un gran pecado. ¿Cristo va a hacer esto a nosotros? Claro que no. El hombre no es un buen ejemplo de Cristo. Pero, ¿qué dice? 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribiste, es bueno es al hombre no tocar mujer. Antes de ser salvo. Ni deben tocar antes que estén salvos. Yo no toqué a mi esposa hasta el mismo día que casábamos. Es la primera vez que besamos uno al otro. Más por evitar la fornicación, cada varón tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. Dios quiere hombre y mujer que se casen. No hombre con hombre. A ver, ni mujer con mujer. No. Él dice, ¿Está hablando del sexo ahí? Si el hombre desea, la mujer tiene que rendirse y decir, ok. Pero, si a la vez también, si la mujer viene y dice, te quiero. El hombre no debe decir, no, ahorita no, estoy ocupado, váyase. No, el hombre debe rendirse porque ahora no es su cuerpo. Y a veces, hombres, ¿qué hacen? No hombre, te llamo cuando quiero, vaya. No, debemos recordar lo que la Biblia dice, oiga bien. Dice, más esto digo por permisión, no por mandamiento. Ok, poco más abajo, versículo 10. Entonces, más a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no sea parte del marido. Y si sea parte, quédase sin casar o reconciliarse con su marido y que el marido no despida a su esposa. Entonces, la mujer no debe salirse de su esposa y el hombre tampoco debe salir de la mujer. Y a veces hay hombres malos que lo hacen. Sale de ella y se junta con otro. Esto es adulterio y eso es pecado. Ahora, mire lo que dice 11. Entonces, hay los que son salvos, pero si uno ya es cristiano, casado con uno que no es, pues la regla es un poco diferente. Ya puede quedar. Yo he escuchado, cristiano dice, yo me casé con una católica, ya acepté al Señor, entonces ya me voy. Ya no quiero a ella, esta secta falsa. No, ya están casados. Deben estar juntos, si ella quiere. Pero también he escuchado lo revés. Él se apartó de mi iglesia y el sacerdote dijo que debo divorciarme de él, ¿verdad? Y a veces pasa. Pero, ¿qué dice 14? ¿Estamos en 14? No, ¿en cuál es? Y la mujer que tiene marido incrédulo, el consciente para morar con ella no le deje. Porque el marido incrédulo es santificado por la esposa y la esposa incrédula es santificada por el marido. De otra manera, vosotros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Mas si el incrédulo se aparta, apártese. Que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre y en semejante casos, antes a paz nos llamó Dios. Entonces, ella dijo que salió él hasta con otro barrón. Si tú eres salvo y él no, como dice aquí, eres libre. Pero es mejor esperar, ¿verdad? Que quizás se arrepienta o sea salvo él. Pero si él se va y ahora los papeles están y todo, bueno, ya está libre casar otra vez. Según lo que dice aquí. Y yo solo leo lo que dice. Pero si se casa otra vez, hay que recordar eso. No quieres este mismo error con otro que hace lo mismo, ¿verdad? Que dice el versículo 15, más si el incrédulo, bueno, hemos leído. 16, porque de dónde sabes, oh esposo, esposa, si quizás salvarás a tu marido. O de dónde sabes, oh marido, si quizás salvarás a tu esposa. Y más y más, hay mucho más en este capítulo que habla de esto, ¿verdad? Pero, bueno, por ejemplo, versículo 27. Estás atado a esposa, no procures soltarte. Estás suelto de esposa, no busques esposa. Pablo está diciendo, si esto pasa usted. Él dice, pues quizás mejor que no se casa otra vez. Pero, más y menos, no tengo tiempo de leer todo, pero hay reglas, podemos decir aquí. Si pueden casar otra vez, pero solamente en el Señor, dice. Y va a tener problemas. Entonces, es triste, pero hay muchos problemas en el mundo, porque hoy en día no están enseñando eso. Cada iglesia debe enseñar esto, para que nunca se haga divorcio. Pero no prediquen. Algunos pastores han sido casados dos, tres, cuatro veces en el mundo de hoy. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Bueno, una sola esposa, ¿verdad? Entonces, para mí, es dice que si él no sabe cómo gobernar su casa, cómo puede gobernar la iglesia, ¿verdad? Y yo he visto pastores que ni idea tienen. Las mujeres salieron de él, porque él corría a ella por su abuso, ¿verdad? Entonces, debemos siempre recordar lo que la Biblia dice, ser tipos de Cristo, si somos barrones, y mujer, tipo de, ¿qué? La iglesia. Y divorcio es muy triste. Yo no quiero, Dios no quiere. Pero si había pasado atrás en su vida, y, pues ahí, déjalo. ¿Verdad? Y de ahí en adelante, seguimos la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Contesté bien? Ok. ¿Otro? Sí, otra pregunta, vaya. Con esa termino. Ok. Usted habló acerca de los hombres que dejan trabajar las mujeres. Ajá, sí. En ese tiempo antes, el marido mantenía a la mujer. Yo estoy 30 años acá. Sí, sí. Todos esos 30 años he trabajado. Sí. Mi marido nunca me prohibió que yo trabaje. Porque yo me casé de nuevo acá. Hice un hogar. Y los dos trabajábamos juntos. Ok. Hay diferentes tipos de trabajar. En proverbios, al fin de proverbios, habla de una mujer buena. Y como ella, pero ella está trabajando de casa y yendo a vender las cosas que había hecho. Y en la Biblia no miramos que la mujer va a trabajar en como una tienda o una fábrica o algo así. Porque ella debe cuidar la casa. Pero como le digo, ella tiene que obedecer a su esposo. Y si el esposo manda que lo hace, bueno, ella obedece a él. Pero hizo bien el esposo, porque la Biblia dice que la mujer debe ser cuidadora de casa. Y esto es mejor. ¿Y por qué? Porque tiene niños. Y ella debe enseñar a los niños la Biblia. O los otros niños, ¿cómo se llama? Nietos. Y los demás después de nietos. Bisnuetos. Y tartabietas. La mujer debe enseñar bien a otros niños. Y hoy en día miramos que falta bastante esto, porque hay mucha mujer trabajando afuera. ¿Y qué hacen con los niños? Vete a la escuela. Van a una escuela secular. No permiten la oración. No permiten enseñanza de creación. Enseñen la evolución. No permiten a ellos saber nada de Dios y la Biblia. Y muchos niños son perdidos. Porque ¿dónde está la mujer? Enseñando bien la palabra de Dios a ellos. Para mí es una cosa muy triste. Y si vivimos en tiempos diferentes. ¿Y sabes por qué? Por el comunismo. Antes que llegó en este mundo el comunismo. Y ya tiene como 100 años el comunismo. Siempre era así. El hombre trabaja, la mujer en la casa. Pero el comunismo dice, no existe Dios. Son iguales hombres y mujeres. Entonces vamos a llevar los dos a trabajar. En el comunismo todos son esclavos trabajando. Y la mujer trabaja con el hombre. Y es una cosa pues para mí muy triste. Porque la mujer es diferente que el hombre. El hombre tiene... Sí, bueno. Él no. Pero algunos hombres sí tienen... No, no, no. Sí tiene, sí tiene. Pero la mujer es más débil. Y entonces si ella es más débil, pues mi deseo como varón es cuidarla. Porque sé que es más débil. El mundo de hoy no quiere división de hombre y mujer. Ahora hay este movimiento trans, ¿verdad? Es transsexual. Uy, que guaca la verdad. Que dice, hombre es mujer, mujer es hombre y cosas así. Esto es Satanás tratando a ir en contra de la Biblia. Siempre es él yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces es triste. Pero bueno, ¿qué más? ¿Otro? Ahí estamos. ¿Quién va a venir mañana? Mañana vamos a hablar del rapto. Y me gusta hablar de este tema, ¿verdad? De cuando viene el Señor. Entonces, por favor venga y diga Antonio. Hay que reprenderlo por no haber venido hoy, ¿verdad? Pero qué bueno que vengas mañana también. ¿Hermano? ¿Es todo, hermanos? ¿Cuántos van a sacar a su esposa de trabajar? Dice, no. Pues, el amor de dinero es la raíz de toda maldad, ¿verdad? Un comentario sobre eso. Una mujer en la casa puede ser más valor en efectivo de en el trabajo. Porque ella puede salvar mucho dinero con cocinar, con reparar ropa, con cuidar a los niños. Los niños necesitan ver cuál dinero está gastado por la escuela, por daycare, cosas por estila, por comer en restaurantes, porque no tienen tiempo a cocinar. Cierto. Entonces, una mujer en la casa vale más que una mujer en el trabajo muchas veces. Sí, cierto. Y lo más importante, yo pienso, son los hijos. Amén. Los hijos. Amén. Cuando trabajan los dos, los hijos se descuidan. Y no quiero ir más allá, pero muchas veces nuestros hijos se pierden. Sí. ¿Dónde están sus hijos? ¿Están aquí en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque lamentablemente, uno como padre mandó a la esposa a trabajar. Y cuando mandas a tu esposa a trabajar, estás perdiendo la autoridad que Dios te ha dado como cabeza. Entonces, tú le estás dando una parte a la mujer de tu cabeza, se la estás dando a ella. Sí. Y ella ya no va a ser una sierva tuya. ¿Por qué? Porque perdiste la autoridad. Yo así lo veo. Sí. ¿Estás perdiendo la autoridad? Y eso sí, la mujer trabaja y todavía queremos que nos llegue a hacer comida a la casa. Y mujeres que tienen a su marido, que trabajan duro y que las tiene en casa, ámenlo, quiéranlo. Amén. Respetenlo. Sí. Y esto es comercial gratis. Amén. Así. Así que, Dios les bendiga, hermanos, y gracias por nuestro hermano Roberto, que con esas enseñanzas, mañana véngase, rapto, el arrebatamiento. Amén. La palabra rapto no está en la Biblia, ¿verdad? No. Está en el arrebatamiento. Sí. ¿Verdad? Así que no nos confundamos. Así que, hermanos, véngase mañana, el domingo, vamos a tener tres enseñanzas. Va a estar duro, pero va a estar bonito. Una a las once de la mañana, otro de las doce y media en adelante. Acabando ese, nos vamos a bajar a una comida que vamos a tener allá abajo. Y regresamos nuevamente para acá arriba, para darle el tiempo al hermano, a ver si puede hablar de que va a estar bien lleno. Y... O nos dormimos todos aquí, no creo que nos duermamos. Amén. Hermano va a tener que traer un látigo. Así. Que se duerma. Amén. Entonces, yo estuve hablando con la mayoría de los hermanos, están de acuerdo con esto. Amén. Amén. Ya tengo aquí lo que los hermanos van a traer. Va a haber pollo, va a haber costillas, va a haber pozole verde, que al hermano no le gusta el pozole, es grande, no le gusta, pero lo va a probar. Lo voy a probar, sí. Va a haber sodas, aguas, va a haber ensalada rusa. Imagínense, hasta rusa vamos a llegar. Wow. Ensalada rusa, va a haber frijoles charros, va a haber arroz cubano. ¿Cuántos han probado el arroz cubano? Véngase, por ahí está un cubano escondido, usted no lo conoce. Comunistas, rusos y cubanos o no. Vamos a tener postres, vamos a tener un pavo en salsa roja también. Amén. Vamos a tener arroz mexicano también, ¿verdad? Así que, vengase hermano, me falta una familia todavía ahí de preguntarle qué es lo que va a traer, ¿verdad? Y vengase hermano, que va a estar bueno esto, ¿verdad? Va a estar bueno en la comida espiritual y comida... Amén, física. Física. Así que póngase sobre sus pies, mi hermano. Amén. Nuevamente pregunto, ¿cuántos vamos a sacar a nuestra esposa de trabajar? No más se ríen, ¿verdad? Está duro, ¿verdad? Pero sigamos lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Vamos a orar y así nos despedimos en palabras de oración. Mañana a las 7 de la noche nuevamente. Los esperamos. Dios, no se canse, mi hermano. Yo sé que no hemos tenido estos servicios, pero ahora estamos teniéndolos y es para beneficio de nosotros mismos. Así que Dios les bendiga grandemente y oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este momento, Padre, que tú nos diste de estar aquí en tu casa. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú llegas a tiempo, Señor, a nuestras vidas. Gracias por nuestro hermano Roberto, Señor, que le da la sabiduría, Señor, en tu palabra. Llénalo más y más. Instruyelo más de tu palabra, Señor. Cuídalo, Señor, y protégelo. Y bendícelo juntamente con su familia, Señor. También te pido por la visita que tuvimos, Señor. Bendícelos grandemente. Guárdalos, protégelos, Señor. Y que sigan, Señor, en tu fe. Señor, te pido también por cada uno, Señor. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares. Protégenos, cuídanos, Señor. Y que el ángel de Jehová, Señor, nos ayude y que nos proteja, Señor. Y que nos campe alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.